Pestejaré mi cumpleaños, traigan grupos y cantantes Quiero que toque el cachorro, así ordenó el ayudante Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Llegó el primer poderoso, después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta y armas felicidades Que Dios me lo pide mucho Mi San Judita ya sabe Y llegó el otro pesado, con armas sofisticadas Camerín, drogas del año Por cierto, todas blindadas Del mucho amor y con cariño Si en tu bolanza granada Que cumpla muchos parientes, me gusta su amistad franca Yo cuidaré un territorio, también de sus botas blancas Del bajito que es su amigo Nadie brincará las trancas El valor y la lealtad Son como un diamante puro Y si se anda en el negocio Te sacan mucho de apuro Y si un pasado es muy bravo Cuatro son más, lo aseguro Qué bueno que están contentos Amigos aquí en su casa Saben bien que festejamos Soy el jefe de las plazas Me respeta todo el mundo Y la contra que trabaja Ahí quedamos con esto que se llama Jefe de las plazas ¡Égale, compa, sierra! El tiempo cura las penas El corazón las heridas Pero el recuerdo se queda Hay cosas que no se olvida Y mientras Dios lo permite Hay que gozar de la vida Si me gusta la parranda Y brindaré con mis amigos Que me canten los profetas Mis canciones y corridos Que me acompañen mi gente Mis hermanos y mis primos Soy cabrón con los culebras Cariño, soy con las damas Voy honesto en los negocios Y voy aquí con las armas No me anden con papelitos Es mi firma, mi palabra Al César lo que es el César Al Encho lo que es el Encho Y a todos los elementos El trabajo está bien hecho En la empresa familiar Todo camina derecho Me voy para mi ranchito Cerquitas de Culiacán Para pensar en mis cosas Y para formar mi plan Por el radio doy la clave Pa' que nada salga más Mi nombre me lo reservo No quiero publicidad Al que confuso el corrido Le reitero mi amistad Cante de melindas canciones Para una hembra enamorar Hasta los grandes lloraron Ya se nos fue el botas blancas No pudo brincar las trancas Como estaba acostumbrado Cumplió lo que había jurado Mi cuerno nunca me falla Voy a morirme en la raya No quiero estar encerrado El gobierno federal Dicen que andaba molesto Porque les perdió el respeto Y los hizo batallar Pues no jugaban parejo Aquí quedó demostrado Federales y soldados También pierden el pellejo El mejor para el negocio Jefes sudamericanos buscaban Siempre su mano Querían tener un buen socio Experiencial trabajar En barcos, lanchas y aviones Sus equipos los mejores Para poder coronar La palabra de Beltrán La palabra de Beltrán Siempre fue muy respetada Sabían que nunca fallaba Por cierto aquí en Culiacán Dijo a su gente de guerra Con su vida me responden El que no cumpla la orden Y no respete la tregua Hay hombres de gran valor Otros con el muy buen cerebro Pero les falta lo bueno Ser nobles de corazón Arturo Arturo todo tenía Sincero con los amigos Muy cruel con sus enemigos Mucho amor a su familia Bajos, sextos y acordeones Ahora se encuentran de luto También todos esos grupos Que entonaban sus canciones Dejé un legado en la vida Adiós a toda mi gente Por mí no tengan pendiente Voy con mi madre querida Ahí quedamos con eso Que se llama promesa cumplida De manera profeta juniors Ánimo